El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Juan Carlos Natale, reconoce a Elías Abaiz Curi como delegado nacional a pesar de sus confrontaciones. Expresó poner a disposición su oficina en el partido. Dijo desconocer las actividades que ha desempeñado estos días y que si tiene aspiraciones a la dirigencia es una decisión que se abordará en la Asamblea. Recalcó que en mayo concluirá su periodo al frente del partido. Su trabajo que haya desarrollado esta semana o estos días no sé, o el que vaya a desarrollar no sé, pero si algo quisiera ocupar en las instalaciones del partido, en mi propia oficina de la dirigencia estatal, porque bueno, la figura de delegado nacional, por lo menos en el Partido Verde, no es una figura que sea como la del PRI, que siempre esté fija. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.